Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Mi nombre es Luis Cárdenas y bueno, pues comenzamos hoy con un tema que habíamos dejado un tanto de lado porque pues estuvieron las marchas, estuvo el asunto del señor Alejandro Puente, que a final de cuentas a Movimiento Ciudadano le valió madres, se pasó por el arco del triunfo la petición ciudadana y va a imponer a su candidato al Senado de la República, que realmente es una imposición de Televisa. ¿Quiere saber de qué le hablo? Cheque usted el podcast del pasado viernes. Y bueno, pues entre todos estos temas se nos fue un tanto de la mesa y se nos pasó un tanto a hablar del caso de los generales, de los militares detenidos. Estamos hablando de Tomás Ángeles Daguare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, de Roberto Dahue González y Ricardo Escorcia, vinculados presuntamente con el narcotráfico y concretamente con los Beltrán Leiva. Vamos a hacer aquí un análisis rapidísimo en torno a lo que significan y representan los Beltrán Leiva. Una vez que rompen los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán, se provoca una escisión dura, los Beltrán comienzan a tomar bastante fuerza, después les capturan a algunos líderes, les matan a otros y finalmente los Beltrán Leiva al parecer, al parecer, terminan estando en una alianza con los Zetas. De aquí que viene un primer pensamiento quizá un tanto aventurado en torno a que si el gobierno, y aquí aclaro, aclaro, subrayo, lo grito a los cuatro vientos, se llama especulación periodística, punto. No hay más allá, no hay problema. Es una especulación, es un análisis que usted, que usted y que todos, obviamente también yo, tenemos todo el derecho a realizar. Ahora bien, continúo entonces. Si los Beltrán Leiva se asocian a los Zetas y se supone que el gobierno federal ha estado pactando o protegiendo un grupo criminal, llámese el cártel de Sinaloa o todo lo que representa el Pacífico, pues entonces resulta curiosa la detención de militares ligados a los que ahora serían los enemigos más fehacientes del régimen. Insisto, es una simple especulación periodística. Pero ahora bien, vamos a lo que pudiera suceder. Hay dos caminos y hay dos versiones también encontradas. Uno no sabe a quién creerle, uno no sabe a qué fuente a llegarse más. Hay quien dice en la PGR que contra estos militares tienen un expediente sólido, como Roca, que no van a poder salir de la cárcel en mucho tiempo estos militares y que sostienen que hay pruebas fehacientes de su vinculación con el narco, concretamente con los Beltrán Leiva. Hay otros que dicen lo contrario. Hay otros que dicen que no hay expediente, que todo se basa únicamente en testigos protegidos, concretamente las declaraciones del testigo protegido Jennifer, en torno a los vínculos del Beltrán Leiva. Es decir, es de oídas, de oídas, de oídas. ¿Qué es lo que puede pasar? Los generales actualmente se encuentran arraigados. No están consignados ante un juez penal. Únicamente están arraigados. Han solicitado un amparo contra este arraigo y el amparo les ha sido negado. ¿Qué es lo que puede suceder en estos momentos? Bueno, o una de dos. Si realmente tienen el expediente sólido, como diría mi abuelita con todos los pelos de la burra en la mano, entonces no debe faltar mucho para que la PGR consigne este asunto ante un juez y ahí sí vamos a ver si esto no fue otro michoacanazo. La otra, que sea un michoacanazo, que sea algo como lo de Hank Ronk, que sea algo como lo de Greg Sánchez, en donde a final de cuentas la PGR haya armado un expediente con las patitas y con las patitas va a poner de patitas en la calle, fuera de arraigo y fuera de la prisión, a dos militares que probablemente pudieron haber tenido vínculos con el narco, pero por haber hecho un expediente a lo puritito idiota por no decir pendejo, terminan saliendo sin ningún problema y sin ningún rasguño. Otra es que los generales y los militares realmente no tengan absolutamente nada que ver con el narco y esto sea únicamente una jugarreta política. Qué lástima, porque en otro país lo que yo le estoy diciendo sería considerado una barbaridad, pero en este país tenemos que considerar los escenarios de que el gobierno juega con la justicia mexicana. Nos guste o no nos guste, así ha pasado y no es la primera. Michoacanazo, Greg Sánchez y Hank Ron, nada más por darle tres ejemplos de muchísimos más, porque muchos de los que luego nos presentan como detenidos y le sacan fotos y todo, resulta ser que después salen libres porque la PGR no tiene un expediente y porque la PGR no puede acusarlos. ¿Es culpa de quién? Pues es culpa en primera de la PGR y en segunda de un Estado mexicano que se ha dedicado más a estar buscando cuál va a ser el siguiente hueso que va a estar masticando. Se dedica más a ver a cuál va a ser el siguiente pueblo que se va a joder que a ponerse a trabajar en beneficio del Estado mexicano. Cuídense mucho. Yo soy Luis Cárdenas. Mañana la marcha en la Estela de Luz. Mañana el movimiento, mejor dicho, en la Estela de Luz, la reunión, el meeting en la Estela de Luz de los estudiantes. La marcha. Yo soy 132 ahí en la Estela de Luz, cerca de las seis de la tarde. Va a estar muy interesante todo ese asunto. Aguas en nosotros está. Mantener vivo un movimiento que ya se le llama por distintos lugares el verano mexicano. Cuídense mucho. Bye.